micrófono señores sale? sale señores bienvenidos a un nuevo clásico más por votación casi unánime, de hecho debería ser unánime aunque no crean no estoy tan no estoy tan me siento bien, me atoro me atoro con las cosas, no va se puede morir en el tutorial se puede morir en el tutorial esa no cuenta esa no cuenta de cuando hacen un tutorial de no se puede adiós trajeto remil, parió estoy desinflando se viene motion leyendo como sim se enojó ella se ofendió nunca le podés decir que no es una mujer a Isaac deberías saberlo porque tenemos que darle la razón es una mujer, obvio que se equivoca oh, un mosquito si, vení vení, vení guacho vení guacho vení, vení puto ah, tomaba perra ahí está vergüenza debería darte se lo comía cual es el objetivo? no asustarse tanto en lo posible fallé al toque esto no significa nada ah bebitos ahora me voy a la sierra ahora me voy a la sierra no la sierra la sierra la sierra sucio Te acerques a la cámara que te deja como un zoom raro y te deja... Pero es argentino. Sé por qué lo dices. El empieza a volver. ¿Quién? El argentino. Qué maldado. ¿Por qué eso de que los argentinos son arigones? ¿Dónde sacan eso? Por los italianos. Los italianos. Siempre he escuchado eso. Yo sinceramente no. No había escuchado eso. La primera vez que escuché eso fue cuando le pregunté a Reece cuál era el concepto de argentino que tenían ellos. Y de ahí nunca más hablamos. Es ese ruido, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Oh, boluda! ¿Qué es eso? ¡Ey! No. No. Por favor. Como los escuchan. Como los escuchan. Capítulo 8. No mi crédito, mi crédito. Ay, se me cayó Muy tenso estoy O sea, estoy apretando muchísimo el culo Uy, mirá que mi culito Hola, necromorfis Yo digo que todavía sirve Una teta, una teta Me la llevo, listo, fin del juego Vamos a casa Nuevo final, final alternativo Hola No miren, eh Ustedes sigan con lo suyo Por este rincón ya vengo Hay demasiado tiempo de tranquilidad Yo voy a tomar un Tere, eh Sí, voy a esperar que baje mi ritmo cardíaco A cero Esto es una referencia a Warframe, ¿te das cuenta? Esto es una referencia a Dark Sector En realidad Nos gusta o no Dark Sector es el origen de todo Es que yo no lo sé ustedes Pero antes Dark Sector no hay ningún juego Directamente no hay juegos antes Dark Sector No hay No hay No hay Ya está Ah, cápsula de escape Boludo ¿Qué haces? No Habla con ellos por mí No te saques el casco, Isaac O sea, el casco te protegió de la cosa esa Golpe El solo te iba a sacar el ojo Vea lo que le hiciste a Isaac Llevará su cadáver para siempre a partir de ahora A partir de ahora terminamos la aventura con estros Prometí que te iba a salvar Y lo voy a hacer ¿Estás cómodo? Obvio que sí Prometí que iba a salir de esta aventura Con una waifu Y con un friend Así que lo voy a hacer Bueno, puedo ir haciendo esto Puedo ir ¡Oh! Eso va a ser ahora mismo mi prioridad ¡Ah! ¡Ah! ¡Estros! ¡No! ¡No quiero irme! ¡No quiero irme, señor Stark! ¿Dónde está Estros? ¡No! ¡Era el único argentino que existió en el espacio! Mirá el espacio que tiene esto Mirá las manchas de sangre Sí, es un lugar seguro Let's go ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Re de tarazos! ¡Tirá la bomba! ¡No! 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 ¡Ubisoft te odio! ¡Ay, no era Ubisoft! ¡No! ¡No! A ver ¡No! ¡Primera muerte que no cuenta! ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! Me parecía raro Me parecía raro Que EA Games No me hacía No me hacía Este tipo de jugarretas Sucias ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Y le chupo el piso? ¡Piso! ¡No! 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 ¡Ja, ja! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo me salvé! ¡Cómo me salvé, boludo! Lo tanqué todo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Ay, ja, ja! ¡Confía en mí, por favor! ¡No, ja, ja! ¡No, no te muevas! ¡No, boludo! ¡No te muevas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese cuenta! Esto está mal ¿Por qué? Les explico por qué Si yo manejo la máquina Y yo al mismo tiempo Muevo mi propio ojo ¿Por qué carajo no me quedo quieto? O sea Es como Desconectarte del personaje Para ser la máquina Y dejar de ser Isaac No tiene sentido Así que no lo voy a contar Tampoco ¿Este es amiguito? Ah, no ¿Por qué se volvió a pensar Que este era un amiguito? ¡Nah! ¡Fue! 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 ¿Qué es esto? ¡No va a liar! ¡Eva! ¡Eva! ¡Quién quiere morir! ¡Emo! ¡Déjalo! Imagino que esa batera final Si hay un bug en la cabeza Para valiar ¡Epa! ¡Epa! Siempre pasa algo al final O sea No se puede disfrutar De un final bien Señores Terminamos entonces Oficialmente Dead Space 2 ¡Nos vemos señores! ¡Córtense bien! ¡Toman verduras! ¡Adiósito! ¡Nia! ¡Nos vemos!